La recibe a Torezani, a Estrada, pegaba la pelota en Perdomo, la levantaba a Medina Bello, la tiene Silvani, Silvani, la tocó Morán al córner cuando salía Noche a cubrir, el tiro de esquina para River, primero del partido. ¡Atención con la cabeza del uruguayo Berra! ¡Cabezazo, Barros Echeloto! ¡Gol! ¡Gol! ¡De gimnasia esgrima La Plata! ¡Barros Echeloto! ¡Gimnasia 1, River 0! Y Walter le decía, está esperando el cabezazo de Guerra, y no fue precisamente a Guerra, sino a Barros Echeloto solito, que alcanza a enviar y colocarla en el palo izquierdo de Comiso, que no pudo ser absolutamente nada. Va a venir el tiro libre, lo va a hacer Carlos Enrique. Peinando la ballena, atención, va Silvani, Silvani, Silvani! Increíble, se lo perdió debajo del arco luego del tiro de Torezani, el Kuti, Silvani. Estrada, está habilitado Lavallén, va a buscar Silvani, también Hernán Díaz, Lavallén, Silvani... ¡Gol! ¡Gol! ¡The River Plate! ¡Walter Silvani! Medina Bello, que le gana a Ortiz. Se va el Mencho, por el medio el Kuki Silvani, lo va a enfrentar a Morán. Sigue Medina Bello, lo vio a Silvani. Atención Torezani, Silvani para el segundo, River Silvani... ¡Gol! ¡Gol! ¡The River Plate! ¡De nuevo, Walter Silvani, River 2, Ignacia 1. ¡Qué buena definición en el contragol! Por eso ven ustedes la pelota que le colocan a Torezani. El toque para Silvani, la para, el amague. Y ahí, con suavidad, la coloca junto a un palo, colocando las cosas 2 a 1. ¡Gol! De Enrique para Cáceres, de Cáceres, para Comillo. Medina Bello, sale noche, Medina Bello... ¡Es gol! ¡Gol! 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 ¡De River! ¡River, Ramón, Imael, El Mencho, Medina Bello, River 3, Gimnasia 1. Y otra vez, por la derecha, tantas veces se lo dijimos que por ahí venía el peligro, la habilitación perfecta para Medina Bello, el toque, muy buena definición. 3 a 1, ante un gimnasia que no encontró todavía la fórmula para poder tapar la subida de los hombres. Por ese sector, ahí está Medina Bello, la aparición, el toque suave, y 3 a 1. Entramos en tiempo de descuento. ¡Astrada para Comiso! Donde está la hinchada de gimnasia, precisamente. Sí, sí, sí. Cuando el señor Juan Carlos Luto iba a sacar a Ángel David Comiso, anuncia que aquí en La Plata, con dos goles de Silvani, uno de Medina Bello, River le está ganando a Gimnasia 3 a 1. X-28, alarmas de calidad. Morán, tocando para noche. Guerra de nuevo. Lo dejó Cáceres. Enrique, Guerra. Odrio Sola se va para el segundo. Gimnasia lo tiene Guerra, Guerra. ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia es Grima La Plata. El uruguayo, Hugo Romeo Guerra. River 3, Gimnasia 2. ¡Noche! Va a haber amarilla para Lavallén. ¡No, Roja! ¡Está amonestado! ¡Qué tonta manera de hacerse expulsar Lavallén! ¡Ya estaba amonestado Lavallén! Odrio Sola. Llegará Comiso. Antes que Barros y Loto. Claro, le quedó muy larga. Era una buena intención buscar la velocidad de Barros y Loto. ¡Gimnasia mejoró en el fondo! ¡Ay, Roja! Ahí está la jugada. Vamos a ver otra vez. Ahí está Comiso y Barros y Loto. ¡Ay, Roja! Para Barros y Loto. Se va expulsado el once de Gimnasia. Va a sacar Morán. Y seguramente la última oportunidad de Gimnasia. Para acercarse al arco que dirige Comiso. ¡No le dio tiempo, Loto! Porque anuncia en este preciso momento que aquí en La Plata, River Play le ganó a Gimnasia 3 a 2. Con goles de Walter Silvani 2 en el primer tiempo. Y Ramón...